Porque tú lo pediste Hoy en que dicen edición de King of Fighters El padre de Kyo Kusanagi y el hijo de Giz Howard Saishu Kusanagi y Rock Howard Estoy un poco ronco gente, me estoy recuperando de una gripe Y bueno, si no sabes por qué estoy así Es porque no me sigues en mi cuenta de Instagram Así que sígueme en mi cuenta de Instagram Y ahí cuento todo lo que va pasando en mi vida Y te puedes enterar de varias cosas Sígueme pero sabe, no sé Gil Vamos a empezar con el viejo Saishu Y debo de aclarar primero una cosa Y es que este personaje habla como viejo ¿Cómo que habla como viejo? O sea, ¿qué de relevancia tiene eso para este video? Muchísima, muchísima Porque el japonés que utiliza Las terminaciones que utiliza Las palabritas que utiliza Son de un japonés de viejo El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Llámano a ver Do o ya ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Lo normal sería decir do o da Ese da se reemplaza por el ya En caso de un viejo Como que es un japonés un poquito más desactualizado GOKURO YATTA NA Cuando terminas de hacer un trabajo Te dicen GOKURO SAMA DESU GOKURO SAMA DESHITA Que sería como un Gracias por el trabajo duro Aquí Saishu dice otra vez GOKURO YATTA NA En japonés normal es GOKURO DATTA NA Fue un trabajo duro, ¿no? KORE DE OARIJA Con esto termina A ver, ¿cómo sería en japonés normal? KORE DE OARI DA HIASOBI WA KIKENYAZO HIASOBI significa simplemente jugar con el fuego HI, fuego ASOBI, juego HIASOBI WA KIKENYAZO Si ves este kanji Significa PELIGRO Jugar con el fuego Es peligroso ¿Cómo empezó el instrujo? Hasta el hombre HIASOBI WA IKAN NA No está bien jugar con el fuego, ¿eh? HAHAHA Atsukatta ka Sumanu, sumanu Atsukatta ka Estaba caliente Sumanu, sumanu Perdón, perdón Sumanu sería la manera anterior, antigua, desactualizada de sumanai Disculpa Kateru to omou no ka Washi ni Kateru to omou ka Washi ni Kateru Poder ganar Omou Pensar Washi Washi es una forma antigua de decir yo Watashi, es la forma antigua de watashi Kateru to omou no ka, washi ni Kateru to omou ka, washi ni ¿Piensas que me vas a ganar? Omoiyagaru na yo, kyo Mushi ka Omoiyagaru na yo, kyo Mushi ka Omoiyagaru es exagerar la importancia de uno O sea, no te creas tan importante Mushi ka Una cosa es mushi y otra cosa es mushi Mushi es ignorar Omoiyagaru na yo, kyo No te creas tan importante, kyo ¿Me ignoras? Amaiwa, que inocente Sei, no tiene significado Oria, tampoco Nuruino, que tibio eh Shine, muere Kakugo, aquí falta algo Pero kakugo significa determinación Ya te he explicado en varios videos que significa Pero bueno, es determinación No se si me esta faltando alguna frase mas de este personaje Si me esta faltando alguna, házmelo saber en los comentarios Vamos ahora con las frases de Rock Howard Pero antes quiero invitarte a que si te gusta mi contenido Si te gusta mi trabajo, te suscribas a este canal Es totalmente gratis y no te va a tomar mas de un minuto Aparte que tengo también mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok con otro tipo de contenido A ver, como Rock Howard es hijo de Giz Howard Tiene ataques que son iguales a su padre Ya tengo video en el canal de Giz Howard Si quieres puedes verlo Pero como se que igual no lo vas a ver Te dejo acá para que repases la misma frase de mierda Oye, tranquilo viejo Rising Tackle Raging Tackle Tackle violento Raging Storm Raging Storm Tormenta violenta Red Puken Puño de viento violento W Red Puken Puño de viento violento doble Dead Dory Rave Deadly Rave Rave Eh, mortal Deadly Rave Dead Dory Rave Todo que Deadly Rave Alcanza Llega Creo que son los únicos ataques en inglés Si, ah bueno Ahora, quiero que recuerdes esta frase Genkai Límite Genkai Made Tobasuze Genkai Made Tobasuze Volaré hasta el límite Genkai O Koeruka Genkai O Koeruka Podrás superar el límite Koeru, superar Dunk Clavada de golpe Morata Morata Regalado Dasena Dasena Dasai es una palabra que se utiliza cuando algo está pasado de moda Está desactorizado Es monce Es fome Dasena es una forma de decir Dasai Pero más relajada Más informal Dasena Sono teedo ya needaro Ridículo No a ese nivel Kokomade ka Kokomade ka Es hasta aquí Sookayo Sookayo Ah si Osoi Lento Ya no escaparás Esto dices en verano Está empezando a hacer calor En el enfrentamiento contra Terry Te kage nashi da ze Terry No habrá misericordia Terry Recuerda que en contra de mi voluntad he hecho un video de las frases de Terry Kuraina Kuraina Toma esto Dokomade mo Agaite al Lucharé Hasta el final Na ze da Na ze da Chi ga Sa wa guze Na ze da Por que Chi es sangre Chi ga Sa wa guze La sangre clama Y terminamos con las cortas Shanto shina Shanto shina El personaje dice Shanto shina Pero lo normal es decir Shanto shina Hazlo correctamente Hazlo de manera adecuada Todavía puedo seguir Decidido Todavía no termino Si quieres ser un poquito más formal dirías Con el ne estás siendo muy informal Es el fin Solo por si alcanzo y antes de terminar Ese abayo es un adiós bastante informal Te recomiendo que no lo uses Cuídate mucho Nos vemos en un próximo video Dímelo en los comentarios Quien quieres que sea el próximo personaje Nos vemos Chao